Saludes, saludes, saludes. Vamos a pasar este puente ahorita, mire. Vamos a pasar este puente a Maca. Camina usted, hermana. Mire. Vamos a pasar este puente ahorita. ¿Qué me puede grabar? ¿No puede? No, solo tengaslo ahí. ¿No lo tenemos? Sí, ya está grabando ya. Solo tengaslo ahí. Tiene que ver cel ahí encima. Tiene que ver cel. Pero hay que caminar, mire. Sí, hay que caminar. No se mira. No se mira. No se mira. mira gracias hermano Uy, que se mueve, va ¿Y esta calle está donde va? ¿Sigue en la calle? ¿Sigue en la calle para allá? Sí ¿Y de ahí para arriba? Sí, para arriba No, ya vamos a regresar mejor ¿Y ustedes para dónde va? ¿Ya está saliendo blanco esta calle, no? Sí, dije que saliendo blanco Ah, pero está largo, va Está largo Vamos a seguir grabando aquí Gracias Este es el río de cuaca, miren Este es el río de cuaca Miren Miren que salvaje, miren Miren Da miedo esto Miren Salvaje, miren Miren Venir a bañar en el verano acá Venir a bañar en el verano De lujo De lujo venir a bañar en el verano Salude, salude Los vamos Los vamos, los vamos Salude 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 Salude